Si te despertaras mañana y pudieras mover las cosas con tu mente, ¿cómo usarías esta habilidad? Empezaría una empresa de mudanzas. Especializados en cajas fuertes y pianos en movimiento. Maximice la relación tiempo-beneficio. No hay necesidad de perder el tiempo moviendo lámparas por centavos. Yo, estoy apuntando más grande. Elon Musk lanzará su satélite por 2 millones de dólares KG. Lo haré por 500 mil dólares. Si realmente desea maximizar las ganancias, entre en cualquier cosa que normalmente requiera una grúa de helicóptero. O mejor aún, comer feliz y sé como capaz de levantar cosas que una grúa de helicóptero no podría. Compraré todo lo caro que se venda en peso, lo haré más liviano cuando lo compre, y luego lo haré más pesado cuando lo venda. Señor, creo que 1300 plátanos cuestan más de un dólar con 47 centavos. Más adelante, señor, creo que 4 plátanos deberían ser más baratos que 200 dólares. No durante estos tiempos difíciles. Entregarme el control remoto sin moverme del sofá. Justo como fingiría hacer de mí. 1. Ir a un casino U2. Voltea todas las mesas de ruleta, blague y equidados simultáneamente. 3. Lucro. He trabajado en un casino. Te echarían después de las 2. Tal vez 1, dependiendo de donde estés. Probablemente haría todo de forma remota desde mi cama durante una semana consecutiva, y una semana después de que me aburriera tanto que decidiera levantarme, pero tendría dificultades para usar mi cuerpo. Luego mueves tu cuerpo con tu mente. Todos ya hacemos eso. Deja de conducir. Alfombra voladora para mí. Sigue conduciendo, en el aire. No más tráfico. Probablemente usaría mi telequinesis para arrancarme el pelo de la espalda que no puedo alcanzar cómodamente con unas pinzas. Después de eso, comería papas fritas sin cubrir mis dedos con sal. Ja, y probablemente también lo usaría para cerrar las persianas si hubiera un resplandor en la televisión. Usa palillos chinos. Por las patatas fritas. No el pelo hacia atrás. ¿Por qué mover las persianas cuando puedes mover el sol? Lo usaría para mover mis piernas. Volvería a dormir. Haría el truco con el dólar en una cuerda en la acera pero sin la cuerda. Puede hacerlo dentro de su casa sin infectarse. Lo usaría para convencer a una persona ingenua de que me estaba volviendo más fuerte y que debía ser detenido, dándome así un archienemigo. Siempre he querido uno. Espero que alguien esté tan fascinado por mí que pase en cada momento despierto tratando de replicar mi poder y cuando lo hagan, Su objetivo principal será ponerme en el suelo porque quieren ser el solo que daba uno con tal poder. Haz cada tiro en el baloncesto. Probablemente sea más fácil ganar dinero en el golf. Giraría levemente la estatua de la libertad día a día hasta cierto punto hasta que alguien note. Probablemente me haga la vida más fácil. ¿Olvidó cerrar la nevera? Cállate con mi mente. ¿Olvidó cerrar una puerta? Fijo. Y otras cosas inútiles. Meterse con mis compañeros de trabajo. Mueva los objetos unos centímetros a la izquierda o derecha de donde los dejaron. Ese tipo de cosas. Presione los botones en su teclado. Mantenga presionada la tecla mayús mientras están escribiendo, toque block mayús, etc. ¿Aún irías a trabajar? Si las películas de superhéroes me han enseñado algo, es que tengo que tener una identidad secreta y normal. Coloque la cámara del teléfono frente a la parte posterior de mi cabeza. Transmita la transmisión en vivo a mi televisor. Luego use mi nueva habilidad para controlar un par de tijeras para cortar el cabello en la parte posterior de mi cabeza. Editar. Gracias por todas las sugerencias sobre el uso de espejos. Y advertencias sobre aprender a cortar el cabello primero. He estado cortando el cabello de mi esposo y mis hijos durante años. Sin embargo, mi principal preocupación por cortarme la mía no es solo que no podía ver la parte posterior de mi cabeza, sino que mis brazos no pueden doblarse tan bien. Lo ideal es mantener las tijeras más cerca de la piel en lugar de levantar demasiado el cabello, lo que dará como resultado un ángulo distorsionado. Aunque en este momento estamos encerrados, y nadie puede ver la parte de atrás de mi cabeza en videoconferencia. Lo usaría para hacer mi movimiento un poco más difícil. Entonces mis músculos se acostumbrarán y me haré más fuerte. Es una buena práctica para un nuevo poder también. En la misma línea, probablemente podría usar la telequinesis para producir pequeñas rasgaduras en las fibras musculares, de modo que pueda desarrollar músculos sin hacer nada. Úselo para alejar a las personas a 1,5 metros, 6 pies o un cocodrilo, sea cual sea su método de medición preferido. La envergadura de un águila calva. 1,27 de la longitud de una piscina olímpica. Toca a ese amigo en su otro hombro sin tener que mover mi mano ahí. Y hazle pensar que eres un fantasma. Intentaría ir a America's Got Talent. Continuaba haciendo una rutina de canto, y cuando comienzan a darme las X rojas, es cuando empiezo a levitar sobre el escenario. O use la bebida de alguien para presionar el timbre dorado. Es una buena idea. Luego guarda la levitación para las rondas posteriores y aún así podrás sorprenderlos. Día a día sería un tercer brazo. Lo usaría para mover mi mouse para poder trabajar más rápido al no tener que quitar las manos del teclado. Simplemente usaría la telequinesis para todo mi trabajo en la computadora, mientras me mantuviera cómodamente debajo de mi manta. Hacerse rico. ¿Qué hay de la ruleta? Literalmente solo tienes que mover una pelota. Definitivamente la opción más rápida y directa. No podría hacerlo con mucha frecuencia porque los casinos se darían cuenta. ¿Podrías cambiar a las apuestas de carreras de caballos ya que podrías influir en la velocidad de los caballos? ¿O el golf? Masajear bisombros y espalda. Establece cómo puedo mover pequeñas unidades de materia. Con la práctica de mover protones, neutrones y electrones para crear elementos valiosos, platino, a partir de elementos invaluables, carbono. Haga moléculas complejas que el mundo nunca haya visto antes. Como matriz de grafeno de estado sólido para baterías. Bolas que contienen drogas que pueden liberarse con el tiempo y atraviesan la barrera hematoencefálica. Hacer que los niños se caigan de las bicicletas. Mam, podría ver eso todo el día. ¿Cuánto enfoque necesito poner en este poder? Porque me encantaría hacerme comida haciendo esto mientras todavía juego videojuegos. Pero si tengo que concentrarme completamente en la tarea, puede que no funcione. Si empujas esa mierda al límite, ¿puedo levantar cosas pesadas? ¿Puedo empujar un edificio abandonado y levantar su montón de escombros? ¿Puedo sentir las cosas con mi mente o las percibo con otros sentidos? ¿Podría usar la capacidad de ver cosas de forma remota? Entonces probaría cosas interesantes. ¿Puedo hacer un escudo evitando que los átomos se muevan a través de él? ¿Podría crear un volumen de aire para mí, y estar en el espacio bajo el agua? ¿Me puedo mover? ¿Qué rápido? Soy ingeniero. Es hora de construir una jodida nave espacial. Tomaría coronavirus y lo empujaría a otro lugar. Empújalo hacia el sol. Y haz lo mismo con todos los otros patógenos mientras estás en eso también. Construiría un baño más grande. Sé que suena muy pequeño pero... Imagínate. Un baño de gran tamaño sin esfuerzo. Todavía tiene que comprar todo y aprender cómo hacerlo, luego sentarse y dedicar su atención mental a las tareas. Además, el esfuerzo físico no es lo que me detiene de los proyectos de mejoras para el hogar. Finalmente conviértete en el día de hoy que todos mereces. Úselo mientras estoy cocinando. Será mucho más fácil ahora. Probablemente volar. Siempre he querido volar. Me muevo la silla de la PC sin tener que caminar hasta allí. Una nueva era de dilación ha comenzado. Sostenga la pantalla del libro teléfono interruptor sobre mi cabeza con mis manos descansando cómodamente a mi lado mientras está acostado boca arriba. Y traga cosas de la casa como comida para que no tenga que levantarme después de ponerme cómodo. Y luego todavía cae sobre tu cara cuando te distraes. Así es como funciona el universo. Lo usaría en mi volaría. Podrías volar y traer a todos tus amigos también dependiendo de qué tan fuertes fueran los poderes. Toma un vaso de agua de la cama. Una vez hidratado, veía la televisión todo el día. La próxima vez que vaya de compras no tendría que tocar el carrito o la comida. Levantar faldas. Haz que los teléfonos de las personas suenen en sus bolsillos. Haz que los imbéciles se tropiecen o comienzan a bofetearse incontrolablemente o a derribar sus propias moscas. Ja, y si alguna vez me asaltan, asusta al tipo hasta que se moleste. Y enloqueciendo a mis vecinos son mi gato volador. Viajaba a todas partes en mi cama constantemente moviéndolo con mi mente. Imagínese en la autopista con todos sus autos. Solo hay una gran cama de culo Tokyo Drifting. En este momento lo usaría para limpiar. Mis hijos están constantemente arruinando la casa. Mi hijo más joven tira cosas por todo el piso, y se aleja sin siquiera jugar con eso. Me estresa mucho cuando tengo una casa desordenada. Podrías hacer que las cosas sean arrojadas a ellos. Enseña al pequeño imbécil a no solo tirar las cosas. Aunque parezca aterrador, supongo que puedo mover controlar los cuerpos de las personas, incluidas las cuerdas vocales. Habrá muchos políticos, CEOs, etc. Que renunciarán a sus cargos, donarán dinero, etc. Levanta todo el polvo de mi casa, muévelo todo al mismo lugar, luego aplastalo en una pequeña esfera. Sigue aplastándolo más y más hasta que ocurra algo de magia científica, y se convierta en un diamante o algo igualmente brillante. Véndelo. Beneficio del polvo. Si tuvieras teletinesis, ¿qué harías primero? Deja un comentario. Y suscríbase a este canal si desea ver más vídeos iguales. Gracias por ver el video.